Bueno, hoy vamos a enfrentar a un gran equipo como es el equipo de Venezuela. Trataremos de que el pitcher nos sienta confiado en el Vox y lograr la victoria. Es un partido bastante complicado porque vamos a dejar casi prácticamente todo el público en contra, pero nada, vamos a tratar de hacer el trabajo de nosotros como siempre y el terreno irá a la última palabra. Bueno, trataré de jugar a los primeros bates que son los más rápidos, jugarles cortos, y a los demás tratar de jugarles posiciones cerrados, pegados a la raya para evitar los dobles. Y debilitar un poquito así la ofensiva. Bueno, sí, para nadie es un secreto que entre Cuba y Venezuela hay una hermandad muy grande, somos hermanos, pero bueno, en el terreno cada cual va a luchar por obtener el triunfo y eso es lo que va a hacer cada equipo y en ese momento seríamos rivales. Todo el mundo concentrado en el objetivo que ha sido colocarnos entre los tres lugares de la Serie del Caribe y contra Venezuela es un gran rival, estamos preparando y estamos estudiándolo para enfrentar el juego lo mejor posible. La presión siempre va a estar ahí, lo que hace falta es imponerse a ella y saber jugar con presión. Nada, va a ser un juego tenso, siempre todo el juego va a ser tenso porque es una sola vez que vamos a topar con el equipo y trataremos de buscar la victoria. Es un juego igual que otro cualquiera, simplemente lo que hay que tratar de hacer las cosas bien y como bien te dije, va a ganar el que mejor lo haga en el terreno en el día de hoy. Nosotros simplemente nos enfocamos en lo que está sucediendo en el terreno, el público hace su parte y nosotros hacemos la de nosotros.